Mi adorable jovencita disculpe si la incomodo ante todo muchas gracias por oírme sin encono yo se que cada minuto de su tiempo va de oro y estos que me esta brindando para mi son un tesoro desde que la conocí siento en mi vida un trastorno como si algo me fallara no puedo dormir ni como acariciando el recuerdo de su mirada la nombro y eso tan solo me pasa cada vez que me enamoro Una mujer como usted inteligente y sin rollos ojalá y quiera mi Dios todavía no tenga novio para entregarle mi amor de la raíz al cogollo tan puro como el rocío que acaricia los retoños solo falta que su labio con su dulzura de arroyo me deje el rotundo así que de rodillas la imploro si usted me dice que no me llevarán los demonios y acabaré por su culpa metido en un manicomio caramba pero caramba que yo jamás me compongo mi corazón es un caso y yo nunca lo traiciono como podría traicionarlo si él es el mejor de todos y además somos iguales no tenemos acomodo si usted me correspondiera yo también le correspondo por favor tenga piedad no nos echar abandono le diré a mi corazón corazón no estamos solos y como vamos a estarlo con semejante pinpollo y ya para despedirme no haré sin muchos adornos esperando de su parte que me dé todo su apoyo haré los preparativos para nuestro matrimonio y al fin podrá descansar mi vida sobre sus hombros con un besito en los labios le diré cuanto la adoro y los tantos envidiosos nos mirarán con asombro cuando le alcemos la pierna a mi caballito moro dejándole este recuerdo a una gran nube de polvo